Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor, Carlos Sánchez, de Perú. Esta breve posición es dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos de cuarto año de secundaria. Estamos en el segundo bimestre y nos toca desarrollar el tema número 7, que corresponde al mar peruano. Bueno, el aspecto, jóvenes, hay que entender así. La definición que se toma ahora de acuerdo a la constitución del Perú, ya no llamamos un mar peruano, sino el mar de grau. El mar de grau porque se toma como un mar territorial. Eso significa que las leyes del territorio peruano también se aplican al mar peruano, o sea, al mar de grau. Dentro de nuestra superficie, que nos otorga las 200 millas náuticas. Entonces, de acuerdo a estas características del mar de grau, tenemos un área aproximada de 626.240 kilómetros cuadrados. Ahora, consideramos pues que nuestro mar es uno de los más ricos a nivel mundial en cuanto a sus riquezas ideológicas. Hay una gran variedad de especies, sobre todo la anchoveta, la sardina, y las especies mayormente destinadas para el consumo humano y la fabricación de harina y aceite de pescado. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que lo fundamental es, por ejemplo, la extensión. Como ustedes ven en la gráfica, la extensión, si hablamos del punto litoral al norte, Tumbe, ¿no? El punto norte de la boca de Capones hasta el primer hito de Tacna. Y si medimos toda la playa, así todo como usted ven, todo ese litoral que se llama, en este caso, tenemos que tener en cuenta un aproximado, en este caso, y de ahí medir, como se dice, hacia mar adentro, las 200 millas. O sea, uno es el litoral y otro es medir hacia fondo las 200 millas. Si ven ustedes a las 200 millas, que es equivalente a promedio de 370 kilómetros mar adentro. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso forma, pues, nuestra soberanía sobre la superficie que le he mencionado. Ahora, teniendo en cuenta esto de los 626.240 kilómetros cuadrados, es a partir del año 1947, cuando siendo presidente de Perú, el doctor José Bustamante Rivero, es que se aprueba con resolución nuestra soberanía sobre las 200 millas. ¿De acuerdo? Ahora, el mar, dentro de su campo, podemos decir que la mayor profundidad, ante preguntas que han venido, mayor profundidad, es la fosa meridional o de Tacna. Dentro de la fosa de Tacna, que tiene 6.552 metros de profundidad. Con respecto a su salinidad, es promedio de 35%. Es decir, eso indica que en un litro de agua, de mar, hay 35 gramos, en este caso, de sal. Pero eso, en función, básicamente, como característica general. Tenemos el color, ¿no? El color que se da en el mar, de acuerdo a la presencia del fitoplaxton, en este caso. Y, de acuerdo también a ello, los sectores, porque hay sectores en el mar peruano. Vamos a ver acá. En esta siguiente gráfica vemos a un sector, el mar del norte, llamado así, que ustedes ven ahí, sector costa norte o setentrional. Este sector, de costa norte o setentrional, que tiene características muy específicas. En el sector norte, se le consiguiera como una zona, se puede decir, mayormente, podemos llamarla, mejor así, mar tropical. Se le puede decir mar tropical, que abarca Tumbes y Piura. Por su temperatura ahí, mar tropical, entre Tumbes y Piura, que, lógicamente, influencia también, aparte de latitud, cerca de Ecuador, a la línea ecuatorial, también es la presencia de la corriente de Niño. Y hacia el sur, a partir, en este caso, de la Valleca hasta Tacna, se llama el sector centro, sector central y sector meridional, o sea, también sector sur. Que, mayormente, es un mar frío, ¿de acuerdo? Un mar frío. Entonces, hay un sector que es tropical hacia el norte y mar frío hacia el centro y sur. Y este mar frío es por la influencia, fundamentalmente, de la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida y entonces trae aguas frías, en este caso. Entonces, ahora, cuando hablamos de algunos límites que le pueden decir como campos referenciales, que ustedes ven ahí en el mapa, el paralelo de Boca de Capones, que está más o menos a la desembocada del río Sarumilla, por ese lado, a esa altura. Todo el litoral, la playa que le decía, ¿no? Los 3.080 kilómetros, que es el litoral de la playa. Le dije, por el oeste, las 200 millas o 371 kilómetros y hacia el sur, hasta el primer hito de la Concordia, hito número uno. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ese momento, jóvenes, cuando sea hito número uno, aprovecho. Lo último es ya el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que resolvió con respecto al problema de límite, ya en el mar, no territorial, sino hablando de mar, conflicto marítimo. Lo que ha resuelto la Corte Internacional fue un conflicto marítimo, no territorial. Al final, la propuesta chilena, la propuesta peruana, después de varios años, se llegó a una determinación que es la que se tiene que acatar y a la que no hay ningún tipo, digamos, de apelación. Es la máxima instancia. Y aquí, como usted ve en la gráfica, el Perú gana unos 50.000 kilómetros cuadrados, lo que usted ve en un lado, por ejemplo, los 21.928 kilómetros cuadrados, y el otro triángulo, llamémoslo así, 28.356 kilómetros. Entonces, noten ustedes la parte perjudicial, se puede decir, la primera parte de Tacna, donde ponen una paralela a la línea ecuatorial, esa línea, sí, de 80 millas. Entonces, punto 80 millas, hasta el punto A, y de ahí, del punto A, ya se traza una línea hasta el punto B, que es una línea equidistante. En este caso, al punto B y punto C. Así es señalado, en este caso, las rayas rojas, rayas rojas son el límite que hay ahora entre lo que es, respecto al Mara, entre Perú con Chile. De acuerdo, entonces, la línea roja que usted ve es lo que va a determinar la diferencia en los mares. Ahí, bueno, ganamos la parte profunda, se puede decir así, se gana más, donde hay mayor cantidad de riquezas ideológicas, y se pierde un poco la parte cercana al litoral, a frente a Tacna. De acuerdo, esos son unos de los puntos que se ha explicado el mapa. O sea, que esto es el fallo, se puede decir, conclusión, ¿no?, que Perú gana unos 21 mil kilómetros cuadrados, ¿no?, de 38 mil que estaban en disputa, ¿no?, es algo que está en disputa. Entonces, visto estos jóvenes, hay que analizar también que es muy importante garantizar nuestra soberanía, nuestra soberanía y saber utilizar las riquezas ideológicas. Eso es importante, jóvenes, saber utilizar las riquezas ideológicas. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, un poco, el Perú, lo fundamental, lo fundamental en el Perú para sus riquezas ideológicas en el mar es lo que se denomina el afloramiento. ¿Y qué es un afloramiento? Es cuando las aguas profundas suben a la superficie, porque las aguas profundas, al subir a la superficie, en este caso hacia la parte alta, traen consigo que los elementos inorgánicos, la sal, los fósforos, todo eso llega a la superficie. Y en la superficie, con la presencia de los rayos solares, en la atmósfera, hay un proceso por el cual se produce la fotosíntesis. Y esos elementos inorgánicos se convierten en elementos orgánicos, ¿de acuerdo? Y ahí aparece, como les decía al principio, el fitoplacto. Son microcelulares vegetales, ¿no? Por eso son un factor verdoso, que de ahí, después, al seguir el proceso, el tiempo, con los rayos solares, se van a ir descomponiendo y dan origen al zooplacto, que son pequeños animalitos. ¿De acuerdo? Entonces, el fitoplacto y el zooplacto, que se forman por, básicamente, por el afloramiento de las aguas, y entonces, eso hace que nuestro mar tenga gran cantidad de placto, que es el elemento fundamental para los peces. ¿De acuerdo? Y el afloramiento se va a realizar, ¿por qué? Porque tenemos un zócalo continental bien amplio, sobre todo frente a Ancash, frente a Lima, sector central de la costa, es amplio. Entonces, el zócalo, por eso es lo importante el zócalo, hasta 200 metros de profundidad. O sea, en otras palabras, el país que tenga mayor zócalo continental, es el país que tenga mayores riquezas ideológicas. Y a nivel mundial, hablamos a nivel mundial de todos los países, en este caso, el Perú es el que tiene mejor zócalo continental. Es por eso que muchas embarcaciones, grandes bolicheras, vienen desde el extranjero, llegaron acá, desde Japón, desde China, han llegado al zócalo continental peruano, o sea, al mar peruano, y han hecho los tratados convenientes para aprovechar la gran cantidad de anchoveta y sardina. Entonces, eso es importante. Recuerden ustedes, como un resumen, la frialdad de las aguas se debe a la corriente de Humboldt. Y también, ese movimiento de la corriente de Humboldt, que es un movimiento superficial, ese movimiento, esa corriente de Humboldt, al moverse superficialmente, hace que las aguas profundas se eleven a la superficie y se produce el afloramiento. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Bien, la corriente de Humboldt se desplaza, produce el afloramiento, por el afloramiento se llama la fotosíntesis, creación del fitoplaston, zooplaston, que da el alimento fundamental para los peces. Ese es el factor que sucede en esa parte. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, explicada esta parte de lo central, ahora ya todo viene básicamente en la política que los gobiernos usen en saber utilizar y hacer, o si no, uno propio, como no tenemos grandes bolicheras, hacer unos buenos tratados internacionales para la explotación de los peces, y sobre todo la harina y el pescado. ¿De acuerdo? La harina y aceite de pescado. Bien, jóvenes, gracias por su atención, y más bien les voy a mandar un archivo para que tengan ustedes una información más detallada. Gracias por su atención, hasta la próxima.